Los niños y niñas menores de 14 años podrán salir a la calle a dar paseos durante el estado de alarma. Recuerda los cuatro unos. Un adulto. Una vez al día. Una hora máximo. Y un kilómetro alrededor de tu casa. Recuerda, el horario de salida es de 12 de la mañana a 7 de la tarde. Tienes que lavar tus manos antes de salir de casa y cuando vuelvas. Cuando salgas a la calle no toques los interruptores, las barandillas, etc. Tienes que estar a dos metros de distancia si te encuentras a alguien conocido. Recuerda, no toques ni tus ojos, ni tu nariz, ni tu boca. Si vas al aire libre no hace falta que lleves mascarilla. Así respirarás aire puro. Cuando vayas a 7 estrellados es conveniente que uses mascarilla. No olvides que seguimos aplaudiendo a nuestros héroes a las 8. No olvides lo más importante. Disfruta de la salida. Cuando vayas a la calle puedes llevarte tu bicicleta, tus patines, etc. Lo importante es prevenir el virus para que todo salga bien. Todos formamos parte de la colaboración y juntos vamos a vencer al virus. Los niños tenemos el poder de cambiar el mundo. No lo olvides. Princesa de la luz, creo en mí. Siga nuestros vídeos y suscríbete al canal. No lo olvides. No lo olvides. No lo olvides. No lo olvides.